¿Listo ya? Estamos conectados. Uno, dos, tres, arrancamos. Hola a todos, ¿cómo están? Me les voy a presentar. Yo soy el profesor Didier. Didier García, ese es mi nombre. Vivo aquí en la ciudad de Yopal. Mañana no sé a dónde. Yopal es una capital. El departamento se llama Casanare. Y el país donde vivo es Colombia. Entonces, si tú ves ahí en la pantalla, ves un globo terráqueo, ves el mundo, y ves el mapa de Colombia, y ves el nombre de este lugar donde yo enseño inglés. ¿Qué es lo que pretendo con esta serie de videos? Vamos a empezar a practicar inglés. Desde mi idioma natal español, quiero llevarlo a usted a aprender inglés. ¿Por qué puse Colombia? ¿Por qué puse el mundo? Porque el inglés lo habla todo el mundo. Y pues yo le voy a enseñar desde mi idioma español. Cada clase debemos aprendernos mínimo 10 palabras. De lo que tú veas ahí en el video. De lo que tú veas en la ficha que tenemos. ¿Bien? Vamos a empezar. Un consejo. Exagere todo lo que oye. Mientras seamos principiantes, exagere todo lo que oye. Entonces, from Colombia to the world. Bueno, eso era lo que yo, era mi jingle de publicidad. Pero, no, no es eso. Vamos a empezar. Lo primero que está arriba, tú ves, dice centro inglés. Ah, qué inglés, es en español. No, lo que quiero que tú sepas, señor estudiante, el que está ya, ya detrás de esa, en fin, cámara o lo que tengas ahí. Centro inglés son letras. Esa palabra la forman letras. En inglés la palabra letras se dice letters. 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 Empecemos a pronunciar. La primera letra se dice C-E-N-T-R-O. C-E-N-T-R-O. I-N-G-L-E-S. I-N-G-L-E-S. ¿Y eso como para qué me sirve, profesor, aprenderme ese letrero? No es el letrero. Es que quiero decirle que más adelante vamos a tener la clase del alfabeto y debemos aprendernos como a modo de mecanización de las letras, el alfabeto. Pero hoy quería, hoy es el inicial y hoy quiero que sea una muestra. Mapa. Llamo a la primera palabra que es letters. 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 Está en plural porque termina en S. Yo digo letters. Letters. Tenemos un mapa. Mapa en inglés se dice map. 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 Decimos un mapa. A map. A map. Ahora vemos el mundo. Voy a utilizar la palabra mundo. Decimos world. World. Fácil, ¿no? Muy fácil. World. Repeat, please. World. World. Ok, llevamos letters. Map. World. Yo me estoy viendo reflejado en un video, entonces la palabra videos entra, entra dentro del vocabulario. A toda esa serie que estoy armando se llama vocabulario. Entonces decimos video, 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 video. Llevamos letters, a map, a world, a video. Ahora, usted me ve acá una cara. Yo digo face, face, face. Lo que le estoy enseñando, esa sería la quinta palabra. Lo que le estoy enseñando sería vocabulary. 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 ¿Qué más? Vemos arriba. Vemos que hay muchas cosas que tenemos que aprender de solo esta imagen. Tenemos el mapa y dentro del mapa hay tres palabras escondidas ahí. Tenemos yellow. Yellow. It's a color. Yellow. Repeat, please. Yellow. Blue. Blue. And red. Red. Entonces, ya perdí la cuenta. Llevábamos letters, a map, a world, vocabulary, face, yellow, blue, red. Nos faltan dos. En inglés se dice lack two words. Bueno, la palabra palabra, la palabra palabra. Word. Word. Ya llevamos nueve. Y la palabra nueve. Nine. Es un número. Nine. Y el verbo terminar. Porque vamos a terminar. Finish. 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 Bueno, ya no les enseño más. En este videoclip de solo cinco minutos. Cinco minutos. Pero no importa. Hemos aprendido diez palabras. Apúntenlas, por favor. Ellas van a estar, ¿sabe dónde van a estar esas palabras? Abajo. En los comentarios, sí. Van a estar las diez palabras. Tú las, este, las escribes. Hay que aprender a escribir en inglés. Hay que aprender a pronunciar. Dos cosas importantes. Aprender a escribir. A leerlas. A leerlas. Y cuando tú las lees, las pronuncias. Listo. Dejemos acá. Pasemos a la siguiente, al siguiente videoclip. Ok. Bye, bye. Ah. Algo. Por favor. Compartan este video a todos sus conocidos. Díganle, vamos a empezar esta serie de clases. Este es el introductorio. Suscríbanse. A cada persona que tú le hagas saber del video, que se suscriban. Saludos.